El EMP, un acto simbólico, un trabajo que venimos realizando ya hace tres años con el SDP y hoy se dio un anuncio de que si Dios nos permite en un futuro próximo tendremos ya un local propio aquí en Santa Rita para que puedan seguir capacitando todas las familias, en especial los pobres. Entonces, mis agradecimientos, señor ministro, por apoyar siempre al director, por apostar siempre en Santa Rita también y nosotros seguiremos honrando esa confianza depositada en esta persona. Entonces, sin más protocolos, si hacemos entregas, ¿se puede dar lectura? ¿Sin significado, por favor, para que posteriormente las personas puedan acercarse a las manos del señor ministro, vicepresidente, y puedan recibir, por favor. Gracias. Quiero hacer también una mención muy especial y vamos a regalarles un certificado al señor Lorenzo Juan Pirán. Él es un instalador del Instituto Domiciliario, certificado por el SDP, pasó de los exámenes, hizo las pruebas correspondientes, así que está haciendo un certificado del Instituto Domiciliario. Gracias. 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 también llamamos a Francisco pero en representación entonces de Francisco va a recibir su hermano José José ya está haciendo su hermano ¡Gracias! Muy buenos días para todos quiero agradecer a todos en la comunidad porque realmente estamos muy me siento muy emocionado porque muchas veces nosotros no creemos a la capacidad que nosotros tenemos la misma capacidad de ustedes realmente me siento muy orgulloso de recibir de mi hermano que realmente la comunidad muchas veces está sin luz está me llamamos a la gente y el camino está muy mal y realmente gracias al apoyo del gobierno Lorenzo va a ser muy persona que va a estar trabajando a nosotros entonces vamos a estar sin problema realmente me siento muy orgulloso y creo que algún día algún día voy a llegar al poder porque yo tengo la capacidad y se marcha muy bien muy bien no solamente tiene la capacidad de casa y recolección tiene la capacidad de gestionar tiene la capacidad de llegar al poder muchísimas gracias a todos muchas gracias muchas gracias por su presencia a todos muchas gracias muchas gracias Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Ahora? Creo que para gozar, pero para gozar. ¿Qué tal? Ministro.